Cosas que pasan, nenas, que viva la vida. Si lo habíamos dicho que hizo, si lo habíamos dicho que hizo. Si, las mujeres no lloran, las mujeres maturas. Son pañerismo, son pañerismo. No me maturé, no me maturé, no me maturé. No me maturé, no me maturé. Invitamos a su... Invitamos a su... Nada, nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo iba? ¿Cómo va la tiba? No, no quiero decir que Mika va a suena, wiki, wiki, wiki. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mika va a suena, wiki! ¡Me hace mal, maaa! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No, pero que lo tiran en el barco! ¡Miren! Yo quiero decir que nosotras las mujeres nos hemos quitado los zapatos para evitar este accidente. ¡No! ¡Los quitamos también nosotros! ¡No! Pero nosotros nos podemos caer. ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡El mío! ¡El granny! ¡Tuyo! ¡Elangri dice respeto! ¡Si! ¡Tuyo! ¡El fono lo ha deseado! ¡Tuyo! ¡Tuyo, mío, mío! ¡Si, mi cuerpo es tuyo! ¡Mi cuerpo es tuyo! ¡El hombre va! ¡EUすごい! ¡Este otro es tuyo! ¡Esta no es así! ¡Cállate que es así! ¡Este otro es tuyo! ¡Este otro es tuyo! ¡Este otro es tuyo! ¡Por nada de ti tu piel y tus manos te miran así! ¡Este otro es tuyo! ¡Este otro es tuyo!